Y vamos a hacer unos trabajos de abrecamino, estos trabajos los puedes hacer en tu casa, pero aquí le estoy ayudando a unas personitas que me pidieron trabajo, mira, te vas a escribir tu nombre tres veces a un papelito, le vas a poner ahí lo que tú quieres, trabajo, dinero, salud, amor, prosperidad, estabilidad y vamos a necesitar para esto una estampita del niño de Atocha, ajá, esta estampita nos va a servir para hacer este trabajo. Dijo, una vez que ya tienes tu nombre en el papelito, le vamos a echar un guento de cacao o crema de cacao, así que búscate crema de cacao, vamos a cerrar nuestro papelito en cuatro partes, ajá, muy bien, que aquí se derrite la crema de cacao y voy a enredar mi papelito junto con la estampita del niño de Atocha. El niño de Atocha es muy famoso, muy famoso por ayudar a abrir los caminos de las personas, hasta las puertas más cerradas las abre el niño de Atocha que es el que abre el camino de la gente. Y aquí con un estambre de color blanco voy a enredar mi estampita con mi papelito para asegurarlo, ajá, y lo voy a meter dentro de un frasquito con más ingredientes y esto nos va a funcionar para tener trabajo, dinero, salud, amor, prosperidad, estabilidad, buenos negocios y el niño de Atocha nos va a ayudar precisamente a que se realicen nuestros sueños. Mira, aquí ya tengo la estampita con el estambre dentro y que voy a ocupar, voy a ocupar maíz, voy a llenar mi frasquito de maíz, el maíz pues lo encuentras precisamente en donde venden el frasquito, el arroz, las habas, donde venden las semillas, sí, ahí encuentras maíz, maíz, simplemente maíz seco, ahí encuentras el maicito y vamos a llenar todo nuestro frasquito de maíz, esto es para que el maíz te dé prosperidad, estabilidad y fortuna, ese es el poder del maíz, la prosperidad y le vamos a colocar una cucharita de polvo dorado, sí, es polvo de cobre, es polvo de cobre a nuestro frasquito, le vamos a echar por aquí pues varias cucharaditas para que nos quede nuestro maíz dorado, es polvo de cobre, el polvo de cobre lo encuentras en las lapalerías o en las papelerías, ahí encuentras el polvo de cobre y vamos a llenar con agua bendita, aquí sí vamos a estar ocupando agua bendita en los trabajos de Abre Camino, pues porque son trabajos que nos van a ayudar con los santos a salir adelante, les estoy haciendo estos trabajos con los santitos porque para que les sea más fácil encontrar el material, los santitos los pueden bajar del internet y recortarlos y ocuparlos para hacer sus trabajos, no precisamente tienen que ir a una iglesia a comprar el santito, ya del internet ustedes pueden bajar la imagen del santito, la imprimen ahí en su computadora, en su impresora o le sacan una copiecita y ahí ya tienen la imagen del santito, así que no me pongan pretextos de que no encuentran el material, así nos debe de quedar este frasquito que lo estoy cerrando perfectamente bien para que no se salga, así nos va a quedar nuestro frasquito de color dorado, es un frasquito con el niño de Atocha para abrirnos el camino y salir adelante, así que mis guerreros de luz realícenlo y si no pueden hacerlo yo hago trabajos, trabajos de fortuna, prosperidad, negocios y para que se te abra el camino en todo, de rompedaño y todo eso, esto te funciona para romper brujerías, hechicerías, salaciones, envidias y malas voluntades, además de tener dinero, prosperidad y estabilidad, cuídense mucho mis guerreros de luz, una vez que hagan su frasquito, lo guardan en un closet, en tu ropa, lo escondes por ahí, lo entierras en una maceta de tu casa y espérate unos días rápido, te dará fortuna y prosperidad, suscríbete, dale me gusta y regresamos.